Este vídeo está patrocinado por Chat 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 Challenge ¡Eh, tío! ¿Qué estás haciendo? Un graffiti que vas a flipar Apártate un poco que no te quiero manchar Está quedando súper bien Un poco más por aquí Otro poco más por aquí Otro más por aquí Y ya está ¡Guau! ¡Qué bien me ha quedado! ¡Vualá! ¿Qué pasada tienes? No conoces a Chang'o, el maestro de Chat 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 Challenge ¡Ah, claro! ¡Es verdad! ¡Hey, chicos! Soy Chang'o, el maestro de Chat 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 Challenge Y vosotros debéis ser Dani y Eva ¿Estáis listos para probar los desafíos sorpresa de Chat 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 Challenge? ¡Sí, claro! Tenéis suerte de que este graffiti haya cobrado vida porque como Chang'o nos voy a traer los 32 Chang'os coleccionables ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Dejad que me concentres! ¡Ahí están! ¡Pilladlos! ¡Cuántos Chang'os! En cada caja podrás encontrar una pegatina Un Chang'o Una tarjeta de instrucciones Y una hoja donde podrás marcar todos los Chang'os que colecciones Además, la tarjeta de niveles incluye un código QR Que si lo escaneas te muestra un tutorial para ver cómo se hace el reto ¡Vamos con el primer Chang'o! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Aquí está el primer Chang'o! Aquí la pegatina y aquí las instrucciones Cada uno de los 32 Chang'os tiene 3 niveles de dificultad ¡Intenta conseguirlos todos! Mirad, le he puesto la boca ¡Eh! ¿Estás listo, Evan? ¡Sí! ¡Pues empezamos! Si fallas, inténtalo de nuevo ¡Nivel 1 superado! ¡Vamos! ¡Nivel 2 superado! ¡Mivel 3 superado! ¡A con el siguiente Chang'o! Chang'o Tarjeta de niveles y pegatina ¡Vamos a pescar! Tengo una... ¡Sí! ¡Primer reto conseguido! ¡Uno y... ¡Creo que lo tengo! ¡Yo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Dos horas después y lo han conseguido! ¡Somos completados! Vamos con el siguiente. ¡Creo que nos ha salido el ultrararo! ¡Sí, es el ultrararo! ¡Tiene un lingote de oro! ¡Conseguido! ¡Aquí está! ¡Bien la tiene! ¡Más difícil todavía! ¡Sí, es el reto completado! ¡Lo habéis conseguido! ¡Bravo! ¡Muy bien, Eva! ¿Cuál será el siguiente, Chango? Primero esta. Esta. Esta aquí. La última. ¡No, no, no! ¡Así! 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 ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Una aquí. Otra aquí. ¡Bien! ¡Conseguido! ¡A para el último nivel! ¡Venga! Este va aquí. Ahora, este aquí. Estos siempre hay que ponernos encima, arriba. Porque estos tienen las manos así. Y no hagan nada. ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Conseguido! ¡Sí! ¡Conseguido! Tengo que destrozar la barra esta, no el muro, ¿vale? Voy a hacerlo. Uno, dos y tres. ¡Ha votado! Veo que deberías de haberlo tirado un poco más recto y lo ha movido. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tengo lo conseguido! Este chango lo voy a hacer yo. A ver... Mira, casi lo tengo ¡Bien! ¡A la primera! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hemos conseguido! Chicos, creo que ya estáis preparados para jugar a los 32 changos Entrenar, competir con vuestros amigos y convertiros en un auténtico chango master Oye tíos, dejad muchos likes Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!